Bienvenidos. Voy a mostrarles uno de los últimos grabados del gran artista alemán del renacimiento del norte de Europa, Alberto Durero. Un grabado en el que retrató a su amigo Erasmo de Rotterdam, que como sabemos es el autor de un clásico de la literatura y de la ironía. El elogio de la locura o elogio de la necedad o elogio de la insensatez. Así también puede traducirse este título. En el grabado vemos a Erasmo rodeado con sus pesados volúmenes, con unas florecitas y hasta arriba una inscripción en latín que dice imagen de Erasmo de Rotterdam delineada de su viva efigie por Alberto Durero. Abajo en griego dice con humildad sus escritos lo retratan mejor que esta imagen. Más abajo en números romanos puede leerse el año 1526, cinco años después de la caída de Tenochtitlán. Por cierto que Durero pudo observar los tesoros que Hernán Cortés le había enviado al rey Carlos I, Bruselas, y quedó absolutamente asombrado, maravillado por ese arte que para él venía de otro mundo, del nuevo mundo. Volviendo al grabado, todavía más abajo puede verse el monograma que Durero usó en todas sus obras a partir de finales del siglo XV, una A que es también una casa que alberga a la inicial de su propio apellido. Durero dice pues que para conocer a Erasmo es mejor leerlo que ver el retrato que el propio Durero había realizado con maestría. Yo en lo personal no estoy tan seguro de que leyendo el elogio de la locura uno conozca mejor a Erasmo que viendo este grabado que acabo de mostrarles de Durero. Pero sí estoy seguro de que leyendo el elogio de la locura puede uno ver el retrato de muchísimas personas de aquella época y también de nuestra época. Las personas que prefieren guiarse por otras cosas que no son ni la razón, ni la ciencia, ni el humanismo. Felices los estúpidos porque de ellos ya es el reino de esta tierra. Soy Pablo Boguillosa, bienvenidos a La Dichosa Palabra. La Dichosa Palabra Como estudié la licenciatura de Historia ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, aprendí de mis maestros algunas cosas. E inevitablemente con los 500 años de la caída de la ciudad capital del Imperio Azteca, pues tantas palabras, tantas reflexiones, tantos argumentos y también tantas opiniones descabelladas. He escuchado que pues inevitablemente me vi tentado a afirmar algunas más tal vez. La conquista de México se inició con la caída de la gran Tenochtitlán que justamente el viernes pasado, antepasado celebramos. No celebramos, no celebramos, sino recordamos esos 500 años de el inicio de la conquista. Evidentemente, como se ha dicho y muy bien, la mayor parte del trabajo y de la guerra la hicieron los propios indígenas contra los aztecas. Y debido a lo distante de las culturas, había mucha confusión y mucha incomprensión de realmente la dimensión, el papel, la cultura, las intenciones de unos y de otros. Por lo tanto, la caída de la gran Tenochtitlán, pues estuvo permeada de todo eso. Pero es el inicio de la conquista. La conquista, como ustedes y cualquiera puede verlo, simplemente leyendo acerca de la conquista del Petén, de la conquista de Yucatán, es que la conquista de México terminó en 1697. O sea, en 1697 cayó el último reino, la última civilización, la última parte de una civilización mesoamericana que todavía sobrevivía con una matriz completa de creencias, ideología, pensamiento, costumbre mesoamericanas. 1697, estamos hablando de incluso después del sitio de Viena, allá en Europa. O sea que la conquista fue un proceso largo, fue un proceso largo, doloroso y sangriento, del cual, por supuesto, todos los mexicanos somos hijos. Nueve de cada diez mexicanos somos mestizos, por lo tanto, somos descendientes, como dijo el gran Orozco en su mural del Palacio de San Ildefonso. Somos hijos de los españoles y de los nativos. El nueve de diez mexicanos. Uno de diez es probablemente más descendiente de los pueblos originales. He oído mucho de que hay que enterrar el pasado y de que ya no hay que acordarnos del pasado y que hay que ver el futuro. Soy historiador, por lo tanto, el pasado yo lo estudio y el pasado parto de que nos enriquece, que nos mejora como humanos. Vemos el legado de lo que han creado nuestros ancestros, también lo que han desarrollado y también comprender de qué estamos hechos, de qué estamos construidos. Y como cualquier psicólogo, ¿qué es lo que nos formó? Para ver también, no lamentar, por supuesto que no lamentar, ni crear resentimientos respecto a lo que hicieron nuestros ancestros, que hicieron lo mejor que pudieron. Sin incluso perdonarlos si cometieron errores. Pero sí ver si cometieron errores y también agradecer los aciertos que tuvieron. Ese es el papel de la historia y ese es el papel prácticamente de toda la cultura humana para mejorarnos como humanos. Soy Germán Ortega Chávez, con mucho gusto de estar siempre con ustedes. Dice George Santayana, el ser humano tiene un destino trágico, una esencia lírica y una existencia gómica. Soy Eduardo Cazar, bienvenido a Saladichosa. Un par de semanas yo hablaba de las batallas de gallos, un tema que hizo llegar bastantes comentarios a esta producción. Uno de ellos me llegó justamente de un colega, un divulgador de la ortografía, de la buena ortografía, llamado profesor Don Pardino, que vive en Murcia, en España. Él me recordaba una de esas variantes que nosotros decíamos que había de estas nuevas maneras de improvisar y de divertirse, de discutir en verso, una manera de jugar con el lenguaje. Él me recordaba que en Murcia hay una manera de hacer este estilo llamado el trobo alpujarreño. El trobo alpujarreño, que es una herencia musulmana que tuvo su origen en el siglo VIII, en realidad es de la Alpujarra, es decir, es una zona de Andalucía. Y de Murcia y que hoy tiene exponentes buenísimos, como son el tío, les voy a decir, es Juan Tudela Piernas, más conocido como Juan Rita, que murió el año pasado, a los 108 años, en 2020. Y que junto con su nieto artístico, pues se echaron unas buenas dialécticas y unas buenas discusiones en verso. Eran quintillas, eran octosilábicas y se dedicaban a ir por las escuelas, por los institutos, haciendo un poco esta relación entre las batallas del gallo y el trobo alpujarreño. Al que también se le denominaba también un poco los improvisadores del repento, la repentización que es improvisar con rapidez, ¿no? Y es una manera de llamarlos también a los trobos, que tiene que ver con la troba, evidentemente, pero en este caso son troberos. Así que, bueno, esas son algunas de las variantes que tenemos también. Aquí no somos dos, somos cuatro, no hablamos en verso, pero sí, desde luego, nos gusta mucho incitar y provocar al juego de palabras, a la diversión con el idioma. Y, ¿por qué no? Lograr alguna que otra risa. Así que vamos a ver si lo intentamos esta noche otra vez. Buenas noches, yo soy Laura García. Estupendo. Pues vamos a, antes de comenzar, pues con sus cultos, con las preguntas que tuvieron a bien hacernos llegar, con algunas de ellas, porque son demasiadas para darle respuesta, por supuesto, a todas. Desde temprano, pues nuestra producción estuvo circulando la siguiente pregunta que voy a leerles nuevamente. Primer poeta de renombre, nacido en la Nueva España y quizá en América, celebró ciertas piernas, en un gran soneto, por cierto. Cervantes lo elogia en la Galatea y su padre fue compañero de Hernán Cortés. Si ustedes saben a quién se refieren, pues respondan ahí en nuestras redes. Y ahora sí, vamos a comenzar con la primera de las preguntas que vamos a poder responder esta noche. Pero nos pide un tal ocho, que hablemos sobre el moísmo, escuela de filosofía oriental. Por cierto, creo que el ocho es de mala suerte en China, ¿no? O sea que qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues el moísmo es una escuela filosófica. Evidentemente se crearon algunas interconexiones, porque en esa época era inevitable, también con el mundo de lo religioso y la conexión con lo trascendente y lo espiritual. Pero básicamente el fundador Mo Tzu, del moísmo, Mo Tzu, o bueno, ahora, como yo no hablo chino y los europeos la mayor parte tampoco, normalmente lo han traducido desde misius, mo si o mo ti, ¿no? Bueno, pero si hay una, ahora el gobierno de China ha pedido, y creo que los países obedecemos, ha instituido una nueva manera de transcribir las palabras chinas. Para los occidentales, en efecto. Para los occidentales, ¿no? Y sería mo si. Eso. Mo si sería la traducción actual, ¿no? Pero si ustedes ven un libro un poquito más antigüito, normalmente aparece como Mo Tzu. Como leíamos Pekín, y no Beijing, ¿no? Beijing. Bueno, este maestro, lo primero que podríamos decir, es que exactamente nació unos años después de la muerte de Confucio. Y fue estrictamente contemporáneo de Sócrates. Sócrates tuvo que beber la cicuta, entonces, este, Mo, Mo, Mo si, diríamos, vivió unos 15, 20 años más que Sócrates. O sea, es un hombre que nació en la primera mitad del siglo V antes de Cristo, y murió en la primera mitad del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Allá en China. Como muchos maestros de su época, viajó por muchos reinos, enseñó en muchos lugares, y creó un grupo de seguidores, una especie como de comunidad, una especie como de cofradía, de la cual incluso se organizó un grupo de 180 guerreros quijotescos que luchaban por el bien de los desvalidos y de los, diríamos, tratados con injusticia en el mundo. Literalmente unos quijotes, ¿no? Bueno, Mo si está considerado probablemente uno de los filósofos chinos más nobles, en el sentido de sus valores que fueron recapturados y revalorados, sobre todo desde el siglo XVIII en la misma China, y en el siglo XIX. En general, desde la dinastía Han, o sea, siglo II antes de Cristo, o sea, 200 años después de la muerte de Mo si, fue muy atacado, fue muy marginado por los eruditos confucianos, que tenían básicamente el poder y el apoyo de los grandes estados chinos, fue considerado como muy inocente, como muy obvio, y demasiado socialista. Hoy se ha dicho que es una especie de socialismo o de comunismo antiguo, este el de Mo si. Bueno, su seudónimo, creemos que quiere decir maestro tatuado o maestro oscuro, porque se juntaba con los criminales o los delincuentes o los pobres que habían cometido delitos y que eran tatuados, ¿no? Probablemente también tiene otro origen, dicen que algunos que a lo mejor era porque él era de piel oscura. El chiste es que el moismo es un movimiento que apuesta por la caridad, por la compasión, por la generosidad y por la justicia. Por lo tanto, Mo Tzu fue también un maestro de dialéctica, fue un maestro de lógica y también le interesó muchísimo la economía. Fue un gran economista. De hecho, él no escribió nada, pero sus alumnos que escribieron cosas, tiene reflexiones sobre derecho, diríamos, internacional, muy interesantes. Y también fue un defensor, fundamentalmente un apóstol del amor universal. O sea, decía que todos nos brota naturalmente el amor, pero hay que cultivarlo. Y que el cultivo del amor y, podríamos decir, del cariño imparcial entre los seres humanos es lo mejor que podemos hacerle a la humanidad, a nosotros, a nuestro presente y a nuestro futuro. Por ahí pueden ustedes encontrar frases que provienen de un libro que fue rehecho por sus alumnos en base a sus enseñanzas, que lleva su nombre, ¿no? El Mo Tzu o el Mo Tzu, diríamos hoy, ¿no? Ese libro está lleno de frases formidables, ¿no? Él estaba también en contra del desperdicio, de lo superfluo y del despilfarro. Algo muy interesante y hablaba justamente de la sustentabilidad, ¿no? Por eso es tan contemporáneo. Él decía que los ritos externos gastaban demasiados recursos del Estado y de las comunidades, que tanta faramalla para adorar a los dioses o a las fiestas podían hacerse de una manera más austera y más frugal. Él abogó siempre por la sencillez y la frugalidad para que hubiera para todos. También fue muy atacado por el filósofo confuciano Mencio porque él decía que la música era utilizada muchas veces por el Estado para manipular y para alienar lo que diríamos hoy para manipular esto de psicología de las masas. Sus argumentos son muy sencillos, muy originales. Es un gran maestro de la dialéctica y quiere que todos aprendamos y todos podamos, diríamos, acceder a razonamientos sencillos y sistemáticos. Este gran hombre, este gran chino universal, decía que el confucionismo subrayaba demasiado el amor nada más a los parientes y a la familia. Y él decía que debemos de amar a todos, tratar de amar a todos por igual. Además, fue un formular militar. Perdón. Mira, yo quería mostrarle al público que tengo esta cosa que es muy bonita, que es la política del amor universal de precisamente Motti. Exacto. La editorial es Editorial Tecnos. Indudablemente que fue una persona que tuvo mucho planteamiento de orden general y así. Tanto que se inspiró en él uno de mis autores favoritos, que es Bertolt Breck. Y él escribió el libro de las mutaciones. El libro de las mutaciones se basa en las cuestiones que plantea Motti. Sí, a mí me gusta mucho con autores como Motti, como Confucio. Precisamente diría, voy a cometer una tontería, pero me gusta porque es creativa la tontería. Sacarlos de contexto y aplicarlos a las situaciones actuales, que es algo que inevitablemente hacemos a la hora de leer. Nosotros en nuestro acto de lectura actualizamos lo que están diciendo y nunca guardamos esa perspectiva histórica completa. Un dato, por ejemplo, voy a decir un dato erudito que me gustó mucho, que vi en el prólogo que es de Fernando Mateos. Es que Motti era del mismo estado que se llama el estado de Lu, donde fueron, donde nacieron Confucio y Mencio. Y ahí se apunta que cuando Mencio era más chico, era medio Mencio, y luego que ya adquirió su estatura normal, ya se le llamó Mencio. Pero hay una polémica que ya es muy sinóloga, es decir, muy entre ellas y ellos y sus distintas filosofías, entre estos tres autores. Es que bueno que lo mencionaste también a este autor y yo quería presumir mi Motti de Bertolt Brecht. Yo creo que has hecho una muy buena apología del moísmo y de la filosofía de Motti, pero creo que digo apología en el sentido realmente de que creo que ha sido colorado un poco las cosas, Germán, en mi opinión. Pero yo desde luego no es mi especialidad y puedo estar completamente equivocado. Pero si tiene un libro que se llama Condena de la Música, no es simplemente porque, digamos, piense que el estado la usa para alienar. Estar realmente condenando a la música, porque él tenía una especie de utilitarismo. De hecho, se ha comparado muchas veces con el utilitarismo de Benjam y ellos, donde decía, si es útil para la sociedad, en el sentido de que cree riqueza material o de que ayude a la procreación, a que las familias sean más grandes, tengan más hijos, hay que hacerlo. Y si no es útil, no hay que hacerlo. Y la música caía en esa consideración justamente de lo que no era útil para la sociedad y sigue siendo inútil, afortunadamente, no creo yo. Respecto a lo de la música, se ha discutido mucho lo de su posición respecto a la música y es una de las cosas que lo han atacado más. Y bueno, podemos decir que él no escribió nada y que la interpretación que yo di es un poco la interpretación que los eruditos chinos hicieron en el siglo XIX, fundamentalmente, diciendo que ese libro de la música era un libro, pues sobre todo, que se había escrito como 100 o 200 años después de él y que probablemente se habían deformado parte de sus principios. Entonces, en fin, pero probablemente, por supuesto, estoy de acuerdo contigo que condenar a la música es una barbaridad. Bueno, vamos a, ya nos pide nuestra producción que dejemos el moísmo y sigamos adelante y vamos con la dichosa pregunta de, la dichosa palabra, perdón, de esta, de esta noche, la definición de la palabra que buscamos dice lo siguiente. Dice, instrumento de acero recto o en forma de U que al vibrar produce una nota determinada y que puede servir para afinar instrumentos musicales. López Velarde afirma que hay uno del corazón, lámina de madera que cubre el mástil del violín y de otros instrumentos de cuerda. Si ustedes saben a qué palabra corresponde esta definición, tenemos entre otros títulos los siguientes. Entonces, de Editorial Turner para ustedes, de Steven Johnson, tenemos un pirata contra la capital. Contra el capital. Perdón, perdón, Pablo. Sí. Contra el capital. Es un librazo. Steven Johnson es uno de mis autores favoritos. Es un gran divulgador de la historia, del conocimiento, de la historia de la ciencia. Bueno, y también, y también tenemos un libro para, 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 para la gente grande. Mira, ya se sabe la dichosa palabra, te están llamando, te están llamando para decirte. Ah, sí, me están diciendo la dichosa palabra. A ver, deja ver. Dile que sí. Bueno, no, 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 es Bernardo de Balbuena. Bueno, de todos modos le podemos dar algo de compensación. Bueno, sí, sí, es una nota a pie de página. Órale, gracias. Es que esta gente, de veras. Bueno. No, era muy buena palabra. Bernardo de Balbuena, pues también es novohispano, ¿no? Bueno, ahí va. Un libro para grandes que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Y a través del Espejo y lo que Alicia encontró ahí, que es una edición de sexto piso que reúne ambas obras de Lois Carter. Y de Alfaguara tenemos, ni más ni menos que El País de To, de Rodrigo Rey Rosa. Hemos estado hablando mucho de las situaciones de Nicaragua, de Perú, en otros libros que hemos presentado. En esta ocasión le toca el turno a Guatemala. La literatura como medio de denuncia, como medio de un poco descubrir qué está pasando en algunas zonas. Bueno, en este caso hablan en la ficción basada en hechos, quién sabe, sobre unas mineras que están poniendo en riesgo poblaciones indígenas. Así que habrá mucha realidad, mucha denuncia y sobre todo mucha actividad. Bueno, haremos una breve pausa y volvemos aquí a La Dichosa Palabra. Seguimos aquí en nuestra Dichosa Palabra y nos pregunta Mateo Sierra. ¿Cuál es el género no binario? ¡Ay, caramba! ¡Híjole! Bueno, quizá habría que decir que no es un tema nuevo, aunque ahora se está hablando mucho de esto de los géneros y de los pronombres para referirse a ciertas personas que no se sienten identificadas o clasificadas dentro de los géneros binarios. Es decir, habría primero que hablar de lo que es género frente a sexo, que también ahora se hace una distinción bastante clara. Sexo es, digamos, la parte fisiológica, anatómica, biológica con la que nacemos, basada principalmente en los órganos sexuales, primarios y secundarios. Y es una determinación que te dan al nacer, ¿no? Ya luego tú, durante tu vida, decides qué pasa con eso. Y el género, pues, atiende más a roles culturales, a decisiones y a, sobre todo, a lo que uno se siente. Y ahí es donde un poco se separa, ¿no? Género y sexo, en este caso, no son sinónimos y no tienen por qué coincidir. Y ahí es donde entra esta clasificación, que está últimamente como muy puesta a discusión y, sobre todo, de la que se comenta mucho. El género binario podría ser lo que tradicionalmente, no tradicionalmente, porque creo que incluso en la antigüedad había mucha más flexibilidad en cuanto a esto. No se determinaba la gente, pero bueno, sí, normalmente se ha hecho la clasificación entre lo femenino y lo masculino, hombre y mujer. Y no binario es la gente que, habiendo nacido como haya nacido, anatómicamente, no se siente, no tiene esa identidad dentro de la que está clasificado. Y entonces se han empezado como a determinar, a crear estos términos para identificar a ciertas personas que no se sentían identificadas dentro de lo masculino o lo femenino. Y entonces ahí hemos sacado, pues, el género no binario, el famoso, el género fluido, que es algo que ni uno, pues, no quiere determinarse, no quiere clasificarse. Y entonces dice que tiene género fluido, porque no es siempre constante, porque no siempre es el mismo, ¿no? Y que no tiene que ver con la orientación sexual tampoco. Es decir, uno puede ser hombre y gustarle hombres, mujeres, lo que sea. O uno puede ser género no binario y gustarle los hombres, las mujeres, lo que sea. Es decir, no va de la mano tampoco eso. Esto como afectado, digamos, al idioma, ¿no? Que es como un poco lo que nos interesa, por lo menos en este programa. No sé si se han dado cuenta últimamente que hay mucha gente que, sobre todo en redes sociales, en sus perfiles, ponen los pronombres con los que quieren ser denominados. Y entonces ponen una serie de pronombres que no estamos acostumbrados a ver. El famoso they en inglés o el they en español. Entonces, eso yo creo que es útil para que cuando uno va por la calle, que no le va preguntando a la gente ni qué orientación sexual tiene, ni qué se siente tal día, ni cómo nació. Porque, bueno, uno se basa en apariencia física. Pues está bueno que uno, cuando se presenta, igual que te dicen, hola, me llamo Laura, pues te digan, hola, a mí llámame ella. ¿No? Y ya está. Y así dejamos de tener estos problemas de si yo me ofendo, si he ofendido sin quererlo, etcétera. Entonces, yo creo que es algo muy útil que se está dando ahora para definir. Esto es un poco complicado en la escritura, en cuanto a que uno, el famoso e, que también está muy discutido ahora en todas partes, el hablar con la e como una terminación que no es ni masculina ni femenina y entonces hablan con la e. Eso da para muchos temas, no es la pregunta, entonces nos vamos a meter. Pero digamos que va un poco de la mano porque es una manera de especificar cómo alguien quiere ser denominado porque no se siente ni masculino ni femenino. Está bien, está mal, es fácil, es difícil, es correcto, es incorrecto. Entonces, pasamos otra vez lo mismo que yo he defendido en este programa durante mucho tiempo y es que eso se basa en el respeto y un poco en considerar quién te está escuchando. Entonces, cuando uno está hablando a un público muy amplio, es muy difícil tener a todos en cuenta, es muy difícil preguntar y saber a cada uno cómo se siente o qué identidad puede tener o qué aspectos culturales ha vivido en su experiencia, ¿no? Entonces, por eso a veces utilizamos genéricos que posiblemente dejen fuera a gente, yo no digo que no. Pero si uno está como en el tú a tú y sabes que el otro prefiere ser denominado de una manera determinada, pues igual no nos cuesta nada el poder utilizar esas simbologías que a la gente le hace sentirse más respetada, más cómoda, más incluida. Para eso, pues evidentemente hay que decirlo, hay que externarlo y por eso en muchos perfiles ahora de currículums o incluso perfiles de redes sociales aparecen estos pronombres a los que no estamos acostumbrados, que no están basados pues en reglas ni gramaticales ni ortográficas, pero que de alguna manera están pidiendo, igual que decíamos antes lo de Beijing frente a Pekín, bueno, pues hay gente que prefiere llamarse ella en lugar de él o ella. Y este es el género no binario, el que no es ni masculino ni femenino. Hay una serie de géneros, hay intermedios variados, yo no me lo sé todo por supuesto, pero bueno, invito a la gente a que lea sobre todo la literatura que ahora se está haciendo ensayos sobre todo y proclamaciones acerca de este tema porque está en plena transformación, está en pleno análisis y están surgiendo ahora esas propuestas que veremos si son útiles y si se quedarán y sobre todo si logran su cometido, ¿no? Y es que la gente se sienta más integrada, más incluida, menos discriminada. Ya está ahí, porque me dejan culpable. Bueno, ha habido una gran polémica porque, por ejemplo, en Canadá se puso en la ley que era obligatorio dirigirse a las personas de género no binario con el pronombre de su elección y era la primera vez que un gobierno en el mundo anglosajón imponía el uso de un lenguaje y hubo mucha oposición a eso y eso ha sido parte del debate. Yo solo quisiera recordar que, digamos, aunque entiendo que no son lo mismo el sexo y el género, tampoco el género es completamente arbitrario, depende únicamente de un contexto cultural. Hay una correlación muy importante entre el género y el sexo. Y también recordar que el sexo tampoco es no binario necesariamente. La naturaleza, pues es la ruleta genética es rarísima y hay gente, pues realmente, vamos, que no es fácil decir en términos biológicos si es hembra o macho, voy a ponerlo así, digamos, hay... Sí, justamente porque los cruces homosómicos no son siempre... Sí, eso también, eso no es solo cultural. Y luego ahora me hiciste recordar, aquí hiciste el caso de Canadá, que en Argentina, por ejemplo, las credenciales, su INE correspondiente, desde hace poco tiempo ya se puede poner en sexo masculino, femenino o no binario. Y bueno, esto lo han celebrado las personas, evidentemente, que se sentían incluidas para poder definir esto y que, bueno, en algunos países, Bangladesh es uno de ellos, la India, por ejemplo, tienen este tipo de cuestiones legales que ya están desarrollando. O sea, habrá que ver a dónde avanza esto y cómo vamos los demás detrás. Muy bien. Bien, nuestra dichosa palabra del día de hoy, instrumento de acero recto o en forma de U, que al vibrar produce una nota determinada y que puede servir para afinar instrumentos musicales. López Velarde afirma que hay uno del corazón, lámina de madera que cubre el mástil del violín y de otros instrumentos de cuerda. Y tenemos para ustedes... Tenemos Gonzalo López de Aro, navegante y espía. Es una adaptación de Marta Ortega de la Universidad Autónoma Metropolitana, basada en el breve informe de Gonzalo López de Aro. El misterio del Club Atómico. Esta sí, me atrevo a decir, sin lugar a dudas, es la última obra de Francisco Hagenbeck, que moría este año y al que teníamos acostumbrados por ser autor de cómics y sobre todo bastante premiado en la novela de terror. En este caso pone protagonistas, superhéroes mexicanos. Él asegura que no hay muchos dentro de la literatura. Es de ediciones SM, es decir, va hacia el público joven y, bueno, pues tiene pinta también de ser uno de sus éxitos, al que vamos a extrañar muchísimo, querido Paco. Descanse en paz. Y también tenemos ejemplares de releer y reinterpretar a los clásicos griegos y latinos. Estudios y orientaciones sobre la tradición clásica, compilado y editado por David García Pérez. Es una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. La una. Bueno, tenemos que ir a una cápsula. La orilla celeste del agua de Jordi Soler. Vamos con él. Talla tu máscara, decía Marco Aurelio. Este mandato nos invita a construir de manera lúcida y continuada la persona que queremos ser. Esa construcción es en realidad una reconstrucción que entraña pasar a cuchillo los usos y las costumbres que hemos heredado, aprendido, imitado y a veces imitado sin saberlo. No seas como eres, sino como te gustaría ser. Vendría a ser la idea que se antepone a ese refrán dictado por la tradicional pereza hispana. Genio y figura hasta la sepultura, dice el refrán. La mirada activa sobre uno mismo, cuando no termina en la depresión del que se contempla a largo tiempo en el espejo, desemboca en el deseo de reconstrucción. Si cada instante que pasa me degrada el tiempo, lo decente sería llevar de la mejor forma posible esa degradación, es decir, convenientemente reconstruida. También Plotino estaba por la reconstrucción, por la idea de reconfigurarse de forma constante a sí mismo, disponiendo de otra forma y en distinta proporción los elementos originales. No ceses de esculpir tu propia estatua, recomendaba. Hola, soy Jordi Soler, les hablo desde Barcelona, soy escritor mexicano y acabo de leer un fragmento de mi nuevo libro que se titula La orilla celeste del agua. Es un libro de ensayos para explorar otra parte de la realidad. Tengo otros dos libros de ensayos, uno se llama El mapa secreto del bosque y otro Ensayos bárbaros. Aunque en realidad lo que hago es escribir novelas. Tengo unas 14 traducidas a varias lenguas, entre ellas están La boca floja, Los rojos de ultramar, La última hora del último día, La fiesta del oso, ese príncipe que fui por mencionar algunas. Quiero enviarles un afectuoso saludo, un abrazo a todos los que están viendo La dichosa palabra. Bueno, pues seguimos aquí en La dichosa palabra y tenemos una pregunta que realmente está muy interesante, la hace Ana María Núñez y dice ¿Qué es la recursividad del lenguaje? Recursividad. Bueno, la recursividad, primero digamos que es la recursividad en general, que es lo que se suele entender por recursividad, aunque hay distintos especialistas que entienden distintas cosas por recursividad, pero digamos que en principio la recursividad es un proceso o un procedimiento que invoca instancias de sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos, podemos pensar como en una muñeca rusa, como en las muñecas rusas donde una cabe adentro de la otra y uno siempre puede imaginar que hay una muñeca rusa más grande donde meter tus propias muñecas rusas y que en principio pues no hay un límite. La recursividad se encuentra en la naturaleza, tanto a nivel macroscópico, por ejemplo en los fractales, todos los fractales implican una recursividad, como a nivel microscópico, la propia, creo que podemos decir que la propia división del DNA, el interior de la célula, pues es un proceso recursivo, hay recursividad ahí. Hay también recursividad en matemáticas que puede dar lugar a cosas muy complejas. Está, por ejemplo, ese famoso problema que nunca se ha podido probar, pero nunca se ha podido hacer una demostración matemática de por qué ocurre, pero el hecho es que si tú tomas el número que sea y le aplicas simplemente este procedimiento y dices si es un número par, lo divides entre dos y al resultado y si es un número non, lo multiplicas por tres y le sumas uno y al resultado vuelves a hacerle lo mismo, o sea, invocas instancias de sí mismo, si al resultado, si el resultado es par, lo divides entre dos, si es non, lo multiplicas por tres y le sumas uno, una y otra vez siempre vas a acabar en el mismo loop de 4, 2, 1. 4, 2, 1, 4, 2, 1. No importa el número que seas, no ha sido probado matemáticamente, pero siguen intentando probarlo, no importa que en una cifra de billones y billones y trillones le metas a una computadora y haces eso, vas a acabar en el mismo loop de 4, 2, 1. La recursidad es importantísima también en la programación de computadoras, por ejemplo, para ordenar alfabéticamente palabras, pues también usas un algoritmo recursivo que una y otra vez invoca y dice, bueno, si la primera letra de una palabra tal, 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 la pones así en orden, si la segunda letra tal, 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 la pones así en orden, si la tercera letra tal, 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 esa recursividad existe. En el lenguaje, desde Chomsky se cree que es una de las características fundamentales del lenguaje humano. Yo prefiero decir, con Concepción Compani, que somos los seres humanos, seres de gramática libre, en lugar de meterme en el problema técnico muy confuso, muy complejo y también debatible de si la recursividad es una característica innata del lenguaje humano o no. ¿Qué significa recursividad? Voy a ponerlo con un ejemplo muy célebre, que es el inicio de la novela Pedro Páramo. La oración simple con la que debería comenzar la novela es, yo vine a Comala, sujeto, verbo, predicado. Y de ahí, uno puede hacerla, digamos, insertarle cosas a esta oración y volverla tan larga como quiera uno. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. O vine a Comala porque acá vivía mi padre. La hago más larga. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Vine a Comala donde hace muchísimo calor porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, borracho y redento. Y puedes alargarla y alargarla y meterle y meterle todas las oraciones que tú quieras y frases y cláusulas y subordinadas, etcétera, etcétera. Yo técnicamente no conozco muy bien los nombres gramaticales y todas estas cosas, pero debido a la recursividad puedes afirmar que no existe una oración que sea más grande que todas las demás. En ninguna lengua moderna de las bien conocidas existe una oración que definitivamente sea la oración más grande que puedas construir. ¿Por qué es infinito? Ahora, en el uso práctico nuestra mente no da para llevar todas las consecuencias de esto, entonces es lógico que las frases escritas aunque tengan una gran complejidad no tengan demasiadas intervenciones o cláusulas interiores porque nos hacemos bolas. Pero bueno, también es posible hacerlo. Hay novelas completas, libros enteros que son una sola oración, una sola frase sin punto como Las puertas del paraíso de Andreyovics, esa gran novela sobre la cruzada de los niños. Y este es, digamos, el debate. ¿Por qué? Porque hay un libro que me encanta recomendar que se llama No duermas que hay serpientes de Daniel Everett está publicado por Turner y Daniel Everett estudia un lenguaje el de los pirajá en el Amazonas y afirma que en ese lenguaje humano no existe la recursividad. Y es un debate muy interesante en el que ha intervenido el propio Chomsky en su momento y hay distintos especialistas y también hay especialistas que creen que no es una característica necesaria del lenguaje humano la recursividad porque para los pirajá pues solo existe la experiencia más directa. No tienen, por ejemplo, palabras para los colores, no tienen números, no cuentan, o sea, simplemente no cuentan, no tienen un, dos, tres, cuatro, cinco, pues la serie de números naturales pues en realidad también es recursiva porque es simplemente más uno, más uno, más uno, más uno y esa es la serie de números naturales, una serie recursiva donde a cualquier número entero le añades un uno y vas para arriba y para arriba y no tiene límite. los pirajá no cuentan, no saben contar, no quieren contar, saben que los portugueses cuentan, los brasileños que hablan portugués cuentan, pero no lo hacen y queda ahí el debate de si es una característica absolutamente indispensable del lenguaje humano o no, yo no entro a ese debate pero sí les recomiendo enormemente el libro de Daniel Everett porque es un libro divertidísimo donde él cuenta su aventura con los pirajá y al mismo tiempo aborda este debate lingüístico en una parte breve del libro pero es absolutamente fascinante, él fue al Amazonas como un misionero con la intención de convertir a los indígenas y acabó perdiendo la fe él fue el convertido, le salió el tiro por la culata digamos pero el libro es súper entretenido No duermas que hay serpientes publicado por Turner de Daniel Everett digamos hasta ahí yo lo pondría pero es un tema muy complejo y muy vasto Yo no quiero tampoco como Pablo entrar en ningún debate solamente he escuchado que lo que se le dice a Everett que en efecto el libro como dice Pablo es un libro muy elogiado como libro es que nadie nadie sabe ni nadie ha aprendido el lenguaje de los pirajá más que él es una comunidad muy pequeña creo que tiene menos de 300 individuos y que nadie ha aprendido el lenguaje más que él entonces que científicamente habría que aprender y ningún investigador se ha lanzado aprender otro no pirajá entender el lenguaje de los pirajá y ver si en efecto todo lo que descubrió Everett es así o a lo mejor los pirajá pues no de alguna manera no le comunicaron o él no entendió o los argumentos que él daba no pudo no pude conectarse entonces los chomskianos que debatían con él decían pues que era un argumento único de una persona única y un testimonio único y entonces independientemente de la polémica no por decir que era una cuestión voy a decir la dichosa palabra voy a decir la dichosa palabra voy a decir la dichosa palabra de esta noche voy a decir la dichosa palabra de esta noche en este momento voy a decir bueno dice así instrumento de acero recto o en forma de U que al vibrar produce la nota determinada y que puede servir para afinar instrumentos musicales es que produce la López Velarde afirma que hay uno del corazón lámina de madera que cubre el mástil del violín y de los otros instrumentos de cuerda tenemos tenemos de textofilia y desde Guadalajara a Ana Alicia Aguirre la mujer del retrato una novela que habla del amor como motor y como diferentes expresiones sobre el amor con un triángulo amoroso y con mucha reflexión sobre las maneras de amar tenemos también ejemplares de El hacha de Vansveig de Arnold Zweig publicado por Editorial Herbert y tenemos también de la Universidad Autónoma Metropolitana de Francisco Pérez Cortés crear en los límites bueno y entonces nosotros como dijo Francisco Pérez Cortés nos vamos a unos cortes seguimos en la recta final de este programa y aquí seguimos con más preguntas que nos hacen llegar esta nos la manda Rodolfo y dice que está leyendo el pistol del diablo y que haya visto que emplea mucho el adjetivo calavera incluso el sustantivo yo diría pero nos piden hablar de esta palabra de calavera y bueno calavera viene de calvaria que quiere decir cráneo hay un poemita chiquito de Fernández Retamar que a mí me gusta mucho porque parece haiku y dice que adelantada llevo la calavera es es un poema sobre el tiempo incluso bueno ahí está la palabra descalabrar y hay una palabra que calavera calaverario es donde están las calaveras pero los puros cráneos los puros esqueletos de la cabeza como un esqueleto completo como un sonpantli porque un sonpantli que es una representación de de huesos yo en lima una vez vi un 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 osario así le llaman pero no era osario completo porque porque era puro calaver mario sí ahora aquí en méxico le llamamos calavera también a los foquitos de atrás de los coches siempre ya me rompieron la calavera y luego te multan porque no tienes la calavera y hay otra cosa que pasa eso no será Eduardo porque le ponemos una velita a las calaveras por dentro mira yo la verdad nunca le he puesto una velita a la calavera por dentro creo que eso viene de las películas de Halloween donde si le ponen una velita a las caras de calavera que hacen con las calabazas para que no anden hablando de que de que no hay mestizajes también festivos aquí tenemos una barbaridad y le pregunté le pregunté a Alma oye y de dónde vendrá eso y calavera para los coches dice pues ha de ser de los ojos rojos porque a la hora que en las películas siempre alguien ataca o así o se vuelve hombre le salen los ojos rojos como calaveritas y pues no está mal no está ilógico eso incluso hay una cuando uno por ejemplo en México dice bueno yo no quiero entrarle a ese juego pinta su calavera que quiere decir yo me salgo de esto y te sales por el lado calaverario te mueres te mueres del juego me gusta mucho de las calaveras son bien democráticas ya cuando uno es puro esqueleto ya es blanco y calvo y nada de que no pues que yo eres más morenito o sea es una manera digamos es lenta pero es eficaz de quitar la cuestión del racismo por el color de la piel y eso la muerte es el gran igualador Eduardo es el gran igualador y sobre el sistol del diablo porque me me gustó que lo que lo dijera a partir de ahí calavera era alguien que era muy libertino y tenía una vida libertina si curiosamente los calaveras son los hombres si es un calavera si no era una cuestión para para las mujeres era una onda hombre libertino y amigo de juergas así dice el diccionario un calavera es un hombre libertino y amigo de juergas ¿por qué? porque pues con tanta juerga con todo eso se va a morir pero también se van a morir los que no hagan juergas entonces es una palabra como que implica una decisión ética y el fistol es esto miren que aquí me puse el fistol este es un fistol es un un adorno de la corbata entonces pero el fistol del diablo que es una novela de paino trata sobre uno de estos que tiene poderes y de esto que ya llevamos bastantes programas hablando que son los famosos pactos con el diablo porque el que tiene el fistol tiene problemas con todo eso bueno entonces para mí el fistol parece como si como como la prenda que usa alguien que tiene nostalgia por el seguro del pañal pues tienes pues tienes razón y además fistol si lo buscas en el diccionario dice que viene de fistolo que significa diablo entonces el fistol del diablo es el diablo del diablo la tautología ese no se queda este delgado y pálido como calavera ahora parece ser que el origen de la palabra calavera la inventó quevedo don francisco de quevedo que usó por primera vez la palabra calaberear calaberear era cuando los muchachos y las muchachas también mujeres no llevaban una vida en que se acercaban mucho a la calavera como dijiste tú y luego ya la palabra se empezó a aplicar en general para los mujeriegos y los hombres nada más jorguistas depende un poco del país porque en España en Argentina también existe esa connotación y algunos le ponen como más mujeriego otros más jorguista otros más nocturno el otro es más libertino como decía Eduardo y de ahí pues todo se supone que van a terminar muertos por esa mala vida pero pero también mira lo libertino no te acerca a la a la a la muerte lo libertino te hace disfrutar la vida lo malo no es lo libertino sino el libertinaje siempre eso lo dicen en cualquier director de cualquier secundaria te va a decir eso y por qué pues porque tiene un papel institucional y no va a andar diciendo a ver niños etcétera oye otra de esas palabras calveros se me ocurría ahora el calvero que es este este lugar sin árboles en los montes que también es como este viene de lo mismo no de la calva de la calavera y bueno calvario el calvario de jesucristo de tener un calvario el camino de jesús hacia un cerro que tenía forma de calavera que es precisamente gólgota en griego también quiere decir calavera que bonito recordemos también que es más fácil ser libertino que ser divertido se puede ser las dos cosas chicos porque hay que elegir nosotros lo que sí tenemos que elegir es darles ya las respuestas porque ya nos tenemos que ir no es una elección es una imposición pero es lo que es así que ahí les van las respuestas del día de hoy estábamos buscando al primer poeta de renombre nacido en la Nueva España y quizá también lo fue el primero en todo América celebró ciertas piernas que piernas serán a tus piernas en un soneto en un soneto Laura muy famoso que yo conocí por Gonzalo Celorio gran amigo de Eduardo que las llama las basas de marfil ni más ni menos se los recito luego se los voy a recitar bueno vas a terminar con eso entonces Cervantes Roló en la Galatea de hecho en el canto de Caliope ni más ni menos y su padre fue compañero de Hernán Cortés estamos hablando de Francisco de Terrazas ese era nuestro personaje del día de hoy que vivió en el siglo creo que 16 y que nació en México por supuesto en Tulancingo también estábamos buscando en la dichosa palabra para los libros de esta noche un instrumento de acero recto o en forma de un que al vibrar produce una nota determinada y que puede servir para afinar instrumentos musicales López Velarde afirma que hoy que hay una en el corazón una lámina de manera de cobre que cubre el mástil no, ya no entiendo ni mi letra estoy fata estoy bien libertina y bien calavera del violín y de otros instrumentos de cuerda estábamos buscando la palabra de hoy es diapason es así la voy a decir bien para que ustedes tomen nota la adopten esta semana y hagan honor a este programa así que Pablo Villosa Eduardo Cazar Germán Ortega gente bonita que nos ha estado acompañando esta noche de sábado muchas gracias a todos pasen bonita semana y nos vemos el próximo sábado un abrazo a todos y nos vemos Gracias por ver el video.